Nos encontramos con Ana Dagan, de la Falla Almirante Cadar Socon de Altea y candidata a Fallera Mayor de Valencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que es muy bonito oír tu nombre como candidata a Fallera Mayor de Valencia después de la Fonteta. Es una sensación increíble, la verdad. Cada vez que me lo decís, yo sigo sin creérmelo, estoy asimilándolo y me siento muy afortunada, sobre todo. Bueno, pues se puede decir que es un derecho, no desde que en Fonteta sonara tu nombre, ¿no? Un momento muy especial, ¿cómo lo viviste? Pues desde el principio con mucha, mucha emoción. Después ya me di cuenta de que cuando nombraron a la última ya nadie más iba a salir de ese túnel y que se habían quedado atrás 60 compañeras preciosas, a las que quiero muchísimo, porque es que nos hemos cogido un cariño tremendo. Y nada, pero sobre todo felicidad, ganas de ver a mi madre, a mi hermano, a mi novio, a todos y de abrazarles y decir, es verdad, me acaban de nombrar. Bueno, ¿y cómo fue ese momento? Ya más tranquilos, ¿no? Cuando llegas al Casal y te recibe toda tu comisión, ¿no? ¿Recibes todo el apoyo de ellos? No daba abasto para dar abrazos, besos, las gracias. Pusieron una traca en la calle, tiraron confeti, me pusieron los globos, la pancarta, todo en el Casal y me hice mil fotos, mil fotos. Y fue increíble, recibí las muestras de cariño, todo el mundo lo orgulloso que estaba. Yo creo que me quedo con eso. ¿Y cómo sería ese recibimiento y esa celebración? Imagínate si el día 16 suena el teléfono de Ana para que sea Falla Mayor de Valencia. Pues imagínate, el triple de lo que recibí la otra noche, sí, sí. La gente que me rodea estaría muy orgullosa y yo sobre todo estaría cumpliendo un sueño y sería muy feliz. Bueno, pues dentro de ese sueño, ¿no? De ese Falla Mayor de Valencia, seguro que hay un acto, una cita que dices, me gustaría ser la protagonista, ¿cuál sería? Pues la crida, me encantaría. Creo que no hay acto en el que seas más protagonista que ese, de poder invitar a la gente que venga a ver a nuestra fiesta, eso sería algo increíble y ahora mismo inimaginable, pero ojalá. Bueno, pues a ver si hay mucha suerte, ¿no? Para la llamada del día 16 y se hace realidad, ¿no? Ese sueño de ver a Ana haciendo esa crida, ¿no? Que tanto se espera. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti.